Las máscaras en Fusion son una herramienta fundamental de la composición. Me permite hacer una imagen blanco y negro con herramientas vectoriales para controlar efectos y todo lo que yo quiera dentro del software. Por ejemplo, directamente tirando una imagen a pantalla, yo si coloco un corrector de color y modifico el color de esa toma, puedo querer limitar mi efecto a que solamente sucede en un sector. Directamente poniendo una máscara, yo puedo limitarla y decir solamente quiero que suceda en este sector de la imagen. La máscara está controlando y diciendo solamente afectas en esta área. Para entenderlo, la máscara no es nada mágico. No es que es una selección o algo. La máscara crea una simple imagen blanco y negro que le dice, como está entrando por la entrada de máscara, a mi nodo, qué parte, si es blanco, debería verse el efecto y qué parte, al ser negro, no debería verse el efecto. Nada más. La máscara o el nodo de máscara me permite, con controles, dibujar una silueta, una información blanco y negro, que esa información blanco y negro luego la puedo utilizar dentro del software de múltiples maneras. Esa información que yo creo, vía un nodo de rotoscopía, es en sí misma una imagen, ¿no? Tiene una resolución y todo. Lo que sí es una imagen muy distinta a, por ejemplo, un background. Un background tiene cuatro canales. Tiene RGBA. Rojo, verde, azul y alfa channel, inicialmente. Una máscara es un solo canal. En otros softwares tiene múltiples canales. En Fusion solamente tiene un canal. Dice 8 bits. Que no tiene que ver con la profundidad de información, sino con que es un solo canal. ¿Qué problema me puede ocasionar esto y para qué lo hicieron? Me imagino que es para que tengan menos información, como que solamente me interesa un blanco y negro, ¿para qué crear cuatro canales si solo voy a utilizar una información blanco y negro? Se puede conectar múltiples máscaras. Una máscara conectada al azul de otra máscara y otra máscara, con lo cual resultante van sumando todas las máscaras generadas. ¿Ok? Ahora, también puedo yo cambiarle el modo. Normalmente está por Merge, con lo cual una se suma a la otra, pero podría estar pensando en aditivo, en sustractivo, en promedio y las relaciones que van a estar ejerciendo unas contra las otras son totalmente distintas. Pero están todas siendo posibles de conectarse porque son todas máscaras que tienen 8 bits y trabajan continuas. Entonces yo puedo perfectamente conectarlas de esta manera. Pero si yo saco esto y lo tomo como imagen, como imagen, no me estoy metiendo en máscara, ¿eh? Como imagen, y lo que agarro es esa imagen y la erodeo, le hago una modificación, la grándula, la chico, que lo puede hacer. Cuando sale de acá, la imagen fue convertida en 4 canales. Entonces, si yo salgo de acá, no puedo salir y volverme a meter acá. Esta conexión es imposible. Porque estamos hablando que es una imagen que trabaja sobre 4 canales en una imagen que solo espera de un canal. Entonces, esto es posible y transformar esta imagen en varios canales también es posible de esta manera, ¿ok? Pero no volver. Con lo cual, entendamos que esto es 4 canales y esto es uno solo para optimización. Una maja Polygon me posibilita directamente tener puntos de control rectos y a la vez puntos de control que yo establezca, si me paro y estiro, que sean curvos, ¿ok? Además de después poder ir y ajustarlos. Puedo también, en un determinado lugar, hacer una parte curva y una recta. Una vez que lo quiero cerrar, me vengo al primer punto y lo cierro. Esto me da tangentes en cada uno de los puntos. Estas tangentes las puedo modificar. Las puedo modificar juntas o las puedo modificar por separado. Por otro lado, las máscaras B-Spline lo que me van a permitir es el hecho de hacer una imagen mucho más suave sin la necesidad de estarme preocupando por muchas curvas. Internamente siempre está generando una suavidad porque no está controlado por esas, por esos tangentes, sino por unos puntos exteriores que siempre están intentando controlar una curva que en sí misma es suave. Con lo cual, se suele utilizar siempre para cosas que tengan que ser orgánicas y mucho más suaves. El círculo y el cuadrado es básicamente una forma muy rápida y precisa de tener ese tipo de máscaras cuando no las necesita, en vez de estarse preocupando si me está saliendo correctamente si lo hago a mano. Entonces, me da una posibilidad de rápidamente estar generando esas informaciones circulares y cuadradas. Hasta ahora vimos esta sección. Polygon, B-Spline, Elipse, Rectángulo y Triángulo es lo mismo. Son todas herramientas que, a través de distintas curvas de ajustes, nos van a permitir generar esa imagen blanco y negro de la nada misma, solo manipulando esos puntos. Esta segunda categoría, en realidad, toma una imagen y la convierte en máscara, ajustándola de determinadas maneras. Si yo tengo esta imagen y quiero generar una máscara solamente de las ventanas, puedo hacerlo vía la iluminancia de esas ventanas. Si yo pongo un bitmap, que es una de las máscaras, entra la imagen a la máscara como imagen misma y la máscara dentro tiene las opciones de qué canal querés utilizar. Recuerden de que esto es básicamente un solo canal. Así que, a partir de este momento, esta máscara solamente tendrá esto como único canal. No existe más el RGB para esta imagen. Acá tengo también controles para contraste. Y entonces, ahora tengo mi blanco y negro, que vino directamente desde el contrastar una imagen. La puedo blurir también, extender, hacer lo que quiero. Igual que con cualquier otra máscara. Y ahora, utilizarla como máscara dentro de mi corrector de color. Con lo cual, mi corrector de color ahora solo corrige rojo dentro de donde está la máscara. Ranges es muy parecido. Va a agarrar una imagen y esa imagen la va a transformar en una imagen de un solo canal. Lo que me permite es que, en realidad, por defecto va a estar buscando la iluminancia. Yo la puedo poner en cualquier otro canal. ¿Y por qué busca la iluminancia? Porque, en realidad, está más preparada para poder utilizar los rangos igual que un corrector de color. Las altas luces, los medios tonos, los shadows. Acá está agarrando el canal rojo. Y fíjense cómo automáticamente está separando. Por ejemplo, las sombras está todo lo oscuro. Y ahí lo puedo poner más o menos. Yo lo puedo manipular a ver cuánto quiero agarrar. Las medios va a ser lo que quede en el medio. Sacándolo lo oscuro y no prestando atención a lo claro. Si yo me voy a Highlights, me va a mostrar todo lo que es alta luz. Y también lo puedo reajustar. Con lo cual, me va a estar dando una posibilidad de control de ajustes que, en el otro, eran con rangos. Acá me da todavía con curvas. Me da más control de sectorizar. Wanda lo que me va a permitir es hacer una especie de key o selección. Me va a, por donde yo paso el cursor, es lo que va a estar seleccionando como máscara. Ok, tengo distintas opciones de cómo va a estar agarrando la luminancia, si es más de lab, si es cómo va a estar tomando esas selecciones. Y también tengo rangos. Cuanto más a rango del rango, cuanto menos. Y voy seleccionando. El problema es que es exactamente dónde cae. Con lo cual, en tomas en movimiento, o yo tendría que animar este punto para que siempre siga el objeto ese, suele funcionar mucho mejor en imágenes fijas. Todas las máscaras se combinan a través de la salida de máscara. Fíjense que es una conexión azul. Entonces, primero yo ya creé esta máscara. Pero yo no quiero que todas las ventanas aparezcan, solo esta. Con lo cual, con darle un polígono, y solamente decir a este polígono solamente en este lugar, lo que va a estar haciendo el polígono es generándome blanco en ese lugar. Haciendo algo que yo no quiero. Pero si yo a este polígono le digo, no te coloques como Mars, si no te colocas como Multiply, va a estar multiplicando todo en ese sector. Con lo cual, todo lo de afuera de mi máscara va a ser cero, y lo único que me va a dejar es lo interno. Con lo cual, ahora yo solamente tengo la máscara corregida en donde quiero. Si yo creo un polígono mask no atachado a nada, el default interno lo va a tomar de las preferencias del programa, 1920-1080 en este caso, que son las preferencias que yo tengo en frame format en mi proyecto que estoy utilizando. Con lo cual, ese default ya establece que esta es la resolución. Yo puedo verlo acá y empezar a trabajar, ¿no? Y empiezo a trabajar, y esta es mi rotoscopía del castillo. Y si yo pongo un corrector de color, esto realmente afecta. Funciona. Ahora, si yo quiero evolucionar más esa máscara, y quiero conectarle, por ejemplo, un bitmap, y lo conecto máscara con máscara, dejo la entrada amarilla del bitmap para poder conectar mi imagen, lo que voy a tener es que mi imagen ahora es súper pequeña. Yo voy a poner acá, en vez de alfa, que agarre el green, va a ser súper pequeña. ¿Por qué? Porque la resolución de todas estas máscaras la plantea la primera máscara que existe. La primera máscara que existe fue seteada en 1920-1080. Esta imagen es más chica. En este otro ejemplo que vimos, la resolución se la dio el bitmap. Como estaba conectada a esta imagen, este bitmap fue de la misma calidad resolución que la imagen, y entonces después la máscara a continuación tomó la resolución de la de arriba. Pero si la que arranca el trencito es una máscara que no está conectada con ninguna imagen, siempre estar muy presentes de que esto tiene que tener la misma resolución que la imagen. Siete cincuenta, cinco cinco seis. Por más de que yo la dibujé bien, la dibujé en mi viewer. Mi view se adaptó automáticamente para que se vea bien. Es esto que estira y todo fusion. Ahora sí, porque son la misma resolución, una va a calzar arriba de la otra. Y yo puedo multiplicar esto contra esa máscara, que es lo mismo porque la multiplicación no importa el orden de los factores.